Ante todo, ¿cómo se viene sumando al trabajo de la selección mayor, ahora del voleibol femenino? Cuéntenos un poco sus inquietudes o sus expectativas trabajando junto al profesor Paco Erbaz. Mira, muy ilusionado, ¿no? Cuando Paco me convoca, tuvimos una reunión, me contó todo el proyecto, esto genera mucha ilusión, creo que está muy bien pensado, creo que tenemos una gran oportunidad entre manos, sé que es un tiempo corto, se viene la Copa Panamericana, los Panamericanos, de ahí el Sudamericano, y de ahí la clasificación a la Olimpiada, pero creo que es ahí donde debemos apuntar, a esa clasificación a la Olimpiada, porque como dice Paco, es algo que realmente se puede hacer. Ahora, como bien mencionaba, este es un año muy, muy cargadito de competencias llenas de nivel, y es la primera vez que usted trabaja junto al profesor Paco Erbaz en el comando técnico. Cuéntenos cómo se viene dando esta relación con las chicas, con el profesor. Mira, de la mejor manera, tenemos reuniones casi todos los días, además nos pueden ver en el campeonato, no sé si han visto, hemos visto todos los partidos, porque es la forma además de comenzar a empaparnos un poco de todas las chicas. Ya no solo, porque normalmente ves tu club, pero de ver todo, cómo se está trabajando, entonces nos hemos sentado ahí todos los partidos, nos reunimos seguido, estamos planificando juntos. Yo creo que realmente va a ser un gran trabajo, y me parece que las chicas han recibido bien todo lo que se les está dando, aunque son dos días recién. Ahora, profe, si bien es cierto, el pasado año usted ha estado laburando en Perú, pero anteriormente tenía experiencia fuera del país, ¿qué visión le puede dar esta experiencia a la selección, a las chicas, en cuanto al juego, en cuanto a la técnica quizás? Sí, mira, yo he pasado 10 años en Europa, he estado en Italia, he estado en equipos de Serie A, en clubes de Serie A, seguramente me traigo mucho, de los distintos tipos de juego, como estábamos conversando en la conferencia de prensa, que me preguntaban sobre el tipo de juego, como vengo de Europa, se va a jugar, como se juega en Europa. Mira, en realidad, cuando tú vas a un equipo de Serie A, encuentras jugadoras de todos los países, o sea, brasileras, al costado de búlgaras, al costado de americanas, al costado de japonesas, y lo que uno tiene que hacer es buscar qué cosa es lo mejor para tu equipo y para tus jugadoras. Entonces, no es que hay que agarrar el estilo de... Si no, comenzar a buscar qué necesitamos para nosotros. Entonces, creo que esa visión, esa visión distinta, esa visión abierta, sí, pues te la da estar afuera, ¿no? Y creo que eso es lo que puedo aportar. La Copa Panamericana que se nos viene ahora, ¿qué expectativas para este campeonato? Si bien es cierto, aún el grupo es grande, porque es una preselección, pero ¿qué expectativas se tiene en este campeonato, en este torneo? Mira, primero hay dos cosas, porque tenemos primero la Copa Panamericana y de ahí los Juegos Panamericanos, ¿no? El objetivo son los Juegos Panamericanos. La Copa es el momento de probar un poco más al equipo y ver cómo está, ¿no? Porque la Copa se juega, me parece, dos semanas antes de los Juegos Panamericanos, ¿no? Yo creo que ahí el que es más importante es llegar bien a esos Juegos, porque hay que hacer un buen papel, porque jugamos en Lima, ¿no? Siempre sabiendo que el objetivo primario es clasificar a las Olimpiadas, ¿no? Y bueno, además que después de ahí, después de los Juegos, tenemos el Sudamericano, ¿no? Y ya, pues, tenemos que volver entre los tres primeros, ¿no? O sea que vamos a ir subiendo de a pocos. ¿Se podría decir que la Copa Panamericana va a ser como un termómetro para los Juegos Panamericanos? Efectivamente, efectivamente. Esa es la idea, ¿no? La idea es ir paso a paso, ¿no? Como dijo Carla Rueda en la rueda de prensa, ¿no? O sea, hay que ir paso a paso y no pensar que ya mañana tenemos que ganar todo, porque no va a pasar.